Bueno Carlos, la verdad que por tercer año consecutivo ya volver a inaugurar en este caso lo que es el torneo de fútbol, imagínate lleno de orgullo y más bien de la cantidad de equipos que hay. Sí, vos Walter imaginate que bueno, yo me inicié con el presidente de la Liga Comercial de Fútbol durante 12 años y todo esto trae los recuerdos de aquellas viejas épocas del fútbol comercial de nuestra ciudad, en este caso al frente de nuestra institución, manteniendo este torneo con la participación de 10 equipos, realmente muy contentos, todos empleados de comercio, jugando, disfrutando, con una cordialidad que hemos estado viendo realmente muy linda y le entusiasmo a los chicos porque hemos podido observar que todos tienen camisetas nuevas, pantalones nuevos, es decir, bien equipados, bueno, con gran expectativa de ellos también de poder disfrutar y poder jugar y nosotros contentos de poder aportar un granito de arena al deporte tal cual lo habíamos planteado en nuestra institución. Bueno, esto de la preparación de los equipos, como bien decías recién, creo que viene un poco de la mano también en la apuesta que hacen este año con lo que es los premios, ¿no? Porque el campeón va a viajar nada más y nada menos que Mendoza. Así es, van a estar viajando a Mendoza, allá en San Martín Mendoza van a estar jugando con el campeón del torneo local de Mendoza, tenemos también propuestas para viajar a varios lugares del país y también de formar nuestra selección para armar, por supuesto, nuestro equipo de la selección de Villa Carlos Paz, que va a participar en los torneos de la FAESI. Así que bueno, y eso hace que también haya un entusiasmo para la elección de todos los jugadores que el técnico vaya viendo para dejar bien sentados los prestigios de nuestra sede, que es Villa Carlos Paz, ¿no? Bueno, la idea es mostrar eso a nivel nacional, ¿no? De cómo se trabaja y cómo el socio también se ha beneficiado de cierta forma. Ah, por supuesto, por supuesto. Y nosotros estamos acá también acompañándolo, acompañándolo a Lucas, que ha puesto todo su esfuerzo en esto, a Lucas González. Así que bueno, nosotros lo acompañamos en todo lo que podemos y bueno, y hoy visitándolo, como vos dijiste en el inicio de la primera fecha. Así que bueno, estamos muy, muy contentos. Bueno, prácticamente 80 personas, ¿no? Juntarlas todas a la noche, lógicamente fuera el horario comercial y por ahí con un poquito ya llegando el frío, es complicado, pero así mismo responden. Exactamente, responden. Hemos visto que la gente asiste también a verlos, lo vimos en las finales del año pasado, que tuvimos la oportunidad de venir, que habían colmado todo este estado, y alentando con bombos, todo, y bueno, hace todo el folclore, ¿no? De esto. Así que bueno, está muy bien. Creo que lo principal remarcar lo que es la vida sindical, ¿no? Que por ahí están bastardadas, está a mostrar que hay... Sí, nosotros justamente siempre lo hemos hecho así, hemos volcado y visto de otro ángulo, ¿no es cierto? Más allá de la defensa de los puestos de trabajo, de los compañeros en cada uno de sus lugares de trabajo. También esto, ¿no? De la cultura, el deporte, la salud, la recreación, son cosas que hacen muy bien y que van de la mano. Y bueno, todo eso en nuestra institución no existía y hoy podemos tener la suerte de acompañar con todo esto, ¿no? Que son logros muy, muy importantes y que hacen también a lo que no solamente un sindicato esté en lo que dije anteriormente, ¿no? Solamente cuidando la espalda de cada uno de los trabajadores, sino aportando otras cosas que le hace falta a cada uno de los trabajadores.